Ha sido mi debut y primera medalla en Zimador, así que contento, ha sido una experiencia inolvidable, ha sido duro también. Orgullosos de todo el trabajo que ha hecho el equipo y con ganas de estar aquí con toda la gente, celebrándolo y pasándolo bien. Tengo una gran suerte de poder compartir vestuario con él en Chicago, tanto aquí con la selección y sobre todo cuando se consiguen los éxitos. Y Pau ha sido, sin ninguna duda, una pieza clave. Lo que ha hecho este campeonato, yo jamás lo he visto y creo que no lo veré. Un campeonato largo, muchos partidos y bueno, la verdad que tener a todo el mundo apoyándonos desde España ha sido clave para mantener la concentración y para seguir luchando como lo hemos hecho. Lo principal era primero clasificarnos para Río, después conseguir la medalla de oro y bueno, para mí especialmente porque no la tenía, no había podido estar en 2009 y 2011. Y bueno, conseguir la voz ha sido un objetivo cumplido y sobre todo muy contento por eso.